Y que pasa Androides, ¿como estamos? Recibí muchos comentarios de que por qué no hacía aplicaciones para tablets de vez en cuando Y claro, no hacía porque no tenía Así que hoy he bajado y me he ido a comprar un tablet He ido a un Paki y me he comprado un iPad No, broma, ¿cómo voy a comprar yo eso? Pues he bajado a Levnac y me he comprado nada más y nada menos que una Nexus 7 con el que ahora pues también haré aplicaciones y demás porque sé que muchos tenéis tablets y os interesa bastante así que pues de más a más haré también un unboxing y una review de lo que he comprado lo que he comprado son dos cosas vitales, lógicamente el Nexus 7 y también esto que es la garantía que será súper útil porque le haré entre comillas cierto test de durabilidad a Nexus 7 incluidos martillos, así que pues necesito tener otro gratis, así que qué mejor que una garantía de estas a dos años y pues quizás algún día de estos le venga para hacer algún test de estos y pues así tenga otro de nuevo, así que vamos al unboxing androides ok androides, aquí estamos, así que empecemos con el unboxing, si cogemos la garantía, por detrás veremos dos grapas, estas grapas son de la marca, broma, no interesa nadie aquí tenemos el Nexus 4 así que vamos a abrirlo supongo que a nadie le interesa la caja en sí así que voy directamente a abrirla coño, pero si esto sale vertical, ahí, ahí vamos bien, vamos bien, hostia que parecía así que hoy vengo preparado con un cuchillo como Dios manda por si hay que cortar algo así que vamos a ver fuck es que me tiene que pasar en directo es que no me jodas macho mira que es una caja bonita y no quería desgraciarla yo pero es que macho, es que tenía las alarmas aquí cogidas, no me extraño, luego no salgo de mi cama ya está saliendo, está saliendo, voy a pasarlo a cámara rápido sí yes aquí estamos y ahora hemos conseguido quitar no es fácil, si la compráis os aconsejo que tengáis un buen cuchillo a mano porque esto desde luego bueno, continuemos vale, ahora que vale, ahora sí que habrá que cortar algo ahí estamos supongo que es suficiente, ¿no? ¿dónde? ah, que unboxing más complicado aquí estamos aquí tenemos la tablet Nexus 7 ¡Siete! Nexus 7 así que vamos a verla aquí la tenemos desde luego luce bastante bien así que vamos a ver qué más viene con la caja de momento la dejamos de lado es nueva como mi muñeco de Android y vamos a ver qué tenemos por aquí levantamos esto huele a huevo bueno, vamos a ver si podemos abrir esto aquí tenemos supongo los accesorios que vienen con la Nexus 7 vamos a ver cuáles son una guía de inicio rápido una garantía que supongo que no es igual que la otra ¿no? si no es un fin y el típico cargador a corriente y el USB que se puede acoplar a este así que vamos a quitar los plásticos si los tienen ahí sí de la Nexus 7 voy a empezar a hacer bastantes es decir, no por hacer vídeos de aplicaciones de tablets voy a dejar de hacer para móviles pero son de más y más ya que como cada vez tenemos más suscriptores aquí en la comunidad ProAndroid está bien ampliar miras hacia otros lugares uy, aquí tiene una raya no me jodas que voy a tener que gastar la garantía ahora mismo ah, no, se va, se va bueno, ya que la tenemos aquí pues vamos a hacer el primer inicio uy, aquí hay un plástico hay un plástico no se puede quitar, vamos por dónde está haciendo esto ah, por aquí vamos a verla la verdad es que aún no he leído sus especificaciones porque haré una review con todas ellas y haré el vídeo de por qué comprar y por qué no comprar el Nexus 7 y si es algo que realmente os hace falta o no vamos a ver la textura por aquí se siente muy bien aquí se está aprendiendo ya por primera vez el Nexus 7 vamos a abrir está hecho por Asus y por LG hostia, cómo estamos por Asus y también por Google como sabéis viene con Android 4.1 pero ya se puede actualizar directamente a la versión 4.2 que también se llama Gelbin así que ya tengo ganas de probarlo he tenido muchas ganas antes de abrirlo con ustedes en directo de abrirla aquí la tenemos como veis así que ahora supongo que tenemos que hacer la primera configuración bueno Androides aquí ya la tenemos ya la acabo de configurar con el wifi, la cuenta y demás la verdad es que la he estado probando dos minutos y la verdad se ve súper fluida ve fijado en los ajustes que la versión que trae ya por defecto es la 4.2 será porque será de las últimas que acaban de llegar a la tienda y aquí pues la tenemos la 4.2 directamente preinstalada en caso de que la que ustedes compren tenga 4.1 que sepáis que se puede actualizar perfectamente ahí como veis con Jelly Bean la verdad se huele muy bien me gusta bastante de momento gira con la pantalla lo cual es algo que está muy bien así que esperad al análisis completo si os gusta y bueno hasta la próxima Androides te apasiona Android y aún no formas parte de la comunidad número uno de Android en tu idioma no dudes en hacer blogging y suscribirte para formar parte de la comunidad pro Android gracias a ello tendrás tu teléfono con Android a la última y podrás descubrir los mejores juegos, las mejores aplicaciones y las mejores personalizaciones para mantener tu teléfono con Android al mejor nivel no dudes en agregar a la comunidad pro Android al Twitter y al Facebook para estar a la última hasta la próxima Androides